Siguiendo con el tema del pacto ambiental firmado por los comerciantes de la localidad de Los Mártires y el gobierno distrital, nuestro compañero Esteban Coatindo y se encontró con el promotor de esta campaña, Isidoro Hernández, uno de los distribuidores de llantas que logra recoger hasta 12 mil unidades al mes para luego reciclarlas. Antes que Isidoro Hernández se uniera a la firma del pacto ambiental, muy temprano nos mostró la bodega donde acumula el mayor número de llantas de moto en el sector La Favorita, en la localidad de Los Mártires. Proceso que termina cuando se le da la mejor utilidad al material reciclado, como lo muestran en las fotos. Le están colocando cincha a las fábricas de muebles, las fábricas grandes, que estos consumen bastante esto. En esta tarea ambiental el ingenio y el recurso son muy importantes. El medio de transporte que tenemos para transportar la llanta, el por qué, porque acá hay mucho, en el día hay mucho tráfico, entonces no se puede encargarlo, toca por medio de ese transporte. El sueño de ayudar con el reciclante de llantas de moto ya arrojó los primeros resultados. 200 familias derivan el sustento de esta labor. ¿Cuánta gente está viviendo ahorita esto? Familias humildes que son los que viven en el lucero, en el mes, vi gente de extracto 1, que son los que se están beneficiando de esto. ¿Cómo le ocurrió la idea? Pues mirando de que eso tenía uso, de que eso tiene uso. De pronto, con un apoyo económico que hubiera, se podía sacar teja para casas con eso. Isidoro rompió el récord como recolector de llantas en Bogotá. Mensualmente acumula 12 mil unidades, pero falta que se una la comunidad para ver al sector la favorita con cero llantas en la calle. La irresponsabilidad de quienes cambian las llantas, ¿la votaron aquí en las calles? Ahora la voy a tomar yo y le voy a dar el uso que corresponde. Exactamente, para generar empleo y darle el uso de verdad que corresponde, como lo dice un Isidoro. Esteban Cuatín Doi, Calle Acama, Noticias Capital.